En esta noche ahí está la salida, se le tola, se le tola el Cisarro, se va a la vuelta, ahí estamos el Cisarro, ¿Por qué no lo aplaude? ¡Aplaudanle, chingados! ¡Aplaudanle, chingados! ¡Aplaudanle, chingados! ¡Es que los hombres se pelean con menos que los vidas! ¡Porque los que se pelean, se pelean! ¡Porque no se pelean, se pelean! ¡La exhibición se viene, aquí hay que le aplaude! ¡Aplaudanle, chingados! ¡Ven aquí ven aquí! ¡Aplaudanle, chingados! ¡Sinamon, chingados! ¡Oh, o no, chingados! ¡Ya está presente! ¡Alvado al ohamada!